Buenas noches Me llamo Joaquín Vidal No soy nieto Soy Joaquín Vidal Bueno, como ha dicho mi hermano Los que tengáis el estómago débil Podéis salir o acabáis de cenar Porque la historia es un poco macabra Es una historia que me contaba mi padre de siempre Y al final yo la he hecho mía Y ya a esta altura me creo que ha pasado Que me ha pasado Resulta que estaba yo con mi compadre Tomando una copa en un bar Estábamos los dos Y me llamaron de que mi tío había fallecido Y habíamos bebido Bastante Y entonces tenía un resfriado enorme Lo tenía resfriado y estaba con la tos Tociendo, ven a toser Total que digo Oye, vamos ahí a la casa, al duelo Y acompañamos a los familiares Total, llegué allí, salué a mi tía, mi tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y me siento allí Estaba mi tío de cuerpo presente Claro, todo con los cuatro velas En cada esquina Todo el mundo allí mirando Y yo vengo a toser, vengo a toser Y vi que no se me quitaba la tos Y una de las veces que tosí Me salió un gargazo y le cayó a mi tío aquí en la frente Entonces Yo no me di cuenta al principio Pero me di a mí que parece Joaquín Tu tío lo ha echado un bollo aquí Y cuando encienda la luna Venga a la echada aquí Vamos a ver que eso Y ya todos preocupados Los dos preocupados ¿Qué hago? ¿Y cómo? Y bueno, pues mira Voy a hacer una cosa Vamos a despedirnos Y cuando salga Le hago como que le doy dos besos Y después le hago Y me lo llevo Total que Venga, pues eso vamos a hacer Total me levanto Y digo Ay, Tito, cuánto lo siento Y yo, ay, no sé qué Y hago Y yo, bueno, vámonos Estaba por fuera Y ahí Me lo he hecho en la mano Y me habían traído los ojos de mi tío Y ahora Ahora voy a dedicar una cosa Que me he preparado Es una pequeña historieta Dos minutos Para que Para que termine de venir La gente que está todavía Atacada por ahí Por la S30 Y es que pensando en estos días Yo me he dado cuenta Que Dios hizo el mundo en siete días Y está cutre Está hecho para dar el pego Dios hizo el mundo Para alquilar Y no para vivir en él Porque si no No existiría algo tan Horripilante Como las servilletas De papel de los bares Son impermeables Es como Si tú cuando sales de la ducha En vez de ponerte un árbol No Te ponen un chubanquero Que no tienen poder de absorción Tú estás en un bar Comiendo gamba Y de pronto Con una servilleta La primera se desintegra La segunda desaparece La tercera se deshace Y la cuarta Lo mismo No vas a bancho Yo me seco Con una gamba ¿No? Es que Es que la situación Se vuelve Complicadísima De todas maneras Yo pienso Que las servilletas Están desbordadas Porque tú te compras Un donut Y te lo envuelven En una servilleta Claro Eso cala Y es como Como si estuvieras En un concurso De camisetas mojadas ¿No? Yo de hecho No soy partidario De que envuelvan los bollos Porque cuando Cuando tú compras un bollo El señor que los envuelve Siempre te dice ¿Es para llevar O para tomar? Claro Esa pregunta No tiene respuesta Porque yo me lo quiero llevar Pero también me lo quiero tomar Y claro No sé si lo sabéis Pero hoy he llegado de Madrid Porque he hecho un estudio Bastante a fondo De la servilleta Muy a fondo Y he llegado a la conclusión De que la única alternativa Que hay a la servilleta Son los clines Pero claro No habéis preguntado nunca ¿De dónde salen los clines? De las chicas Las chicas siempre llevan clines En los bolsos Siempre Lo que pasa es Dependiendo de la edad Los llevan en un sitio O en otro Por ejemplo Antes de casarse En el bolso Cuando son madre En la manga del chaleco Y cuando son abuelas No me preguntéis por qué Siempre, siempre Lo llevan en el sujetador Y todas las mujeres Del mundo Todas Llevan una bola De papel de clines En el bolsillo de la banda Claro Los hombres Somos más fácil Y claro Cuando estamos resfriados Nos limpiamos Con papel higiénico Y un hombre Con resfriado De tres días Acaba con la reserva De papel higiénico Pues no te digo De su casa Del bloque entero Y entonces Se produce La situación Más terrible Que hay en la vida De un hombre Que se encuentra Con la ausencia Absoluta Del papel higiénico En la casa Entonces imaginaros Por un momento Estáis sentados Cómodamente En la fría taza Del bar Y os encontráis Con esto Claro Entonces necesitas papel Celulosa Papel Como sea Y lo miras Y dices Cartón Que mal rollo Porque además Es áspero Y entonces Coge y dice Bueno Tendré bastante Con esto Eso me siente Hay quien hace Figuritas de papel El que cogió Matemáticas En la universidad Ciencia Pues dice Bueno Renuncia al grosor Y gana en superficie No te la quiere ahogar Tampoco es suficiente Y entonces Dice Necesito papel Como sea Papel Y te coge Y te pones A mirar al rollo A los ojos Él te mira a ti Y haces un movimiento Que ha supuesto Para hombres 67 millones de años De investigación Que es darle la vuelta Al papel Y no inventas nada Y hay quien Que si lo hacéis Algunos lo habréis comprobado Le arranca la etiqueta Al shampoo Pero tenéis que tener en cuenta Que tenéis que limpiar Por donde están las letras Porque la parte de atrás Tiene pegamento Y llega el momento Y llega el momento Cumbre El momento ancestral El que tenemos Desde pequeño Que emite un grito Y dice Mamá papel Y aparece tu madre Con un rollo de papel Por la puerta Como si fuera una marioneta Y tú te tiras a muerte Y dices No sé si coge El rollo de papel higiénico O quítale la bola De clínica Que lleva aquí En la manga Pero al final Tenemos que reconocer Que cuando falta papel higiénico Nos limpiamos Con papel de periódico Con papel de periódico Y claro ¿Qué periódico? El ABC Porque el ABC Que tú lo nombras Lo tocas un poco Y ya Como te da Como es un lasante Es como algo Y entonces claro Corre un peligro El ABC tiene grapa Y entonces llega Te va a la urgencia De los hospitales Y está todo el mundo allí No, no, no Yo soy homosexual Yo soy homosexual Con los desgarros a la nariz Hombre, no Tú lo que no quieres reconocer Es que te limpias Con el ABC Que lo lees Y eso es todo Buenas noches Gracias 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 Gracias